Jan Alain Rodríguez, un repaso a su trayectoria. En República Dominicana, el nombre de Jan Alain Rodríguez ha estado en boca de todos y es que este abogado y político, ha ocupado importantes cargos en la administración pública, pero también ha sido objeto de controversias y acusaciones de corrupción. Es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y cuenta con tres títulos de maestría en Derecho, uno de ellos por Derecho Penal de la Administración Máxima. Es militante del Partido de la Liberación Dominicana y en 2012, el presidente Danilo Medina, lo designó, como director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Durante su gestión, las exportaciones aumentaron un 14%, se implementó la ventanilla única de inversión y se lograron inversiones por un total de 9.500.000 dólares en el país. El 16 de agosto de 2016, Jan Alain Rodríguez fue nombrado Procurador General de la República, por el presidente Danilo Medina. Durante su mandato, Rodríguez llevó a cabo importantes reformas en la Procuraduría, creando nuevas direcciones y unidades especializadas en la prevención de la violencia, la coordinación institucional, las campañas sociales y la gestión de cooperación. Sin embargo, la carrera de Jan Alain Rodríguez se vio empañada por acusaciones de corrupción. El 29 de junio de 2021, Jan Alain Rodríguez se presentó voluntariamente ante la Procuraduría General, donde fue arrestado, supuestamente por desviar fondos públicos y destruir registros relacionados con extradiciones, incautación de activos y actividad delictiva durante su mandato como Procurador. El 13 de julio de 2021, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó una medida de prisión preventiva de 18 meses, contra Jan Alain Rodríguez y otros tres implicados en el caso Medusa. En septiembre de 2021, la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificó la medida de prisión preventiva. En diciembre de 2021, el cuarto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida una vez más. En junio de 2022, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional negó por cuarta vez la solicitud de liberación. En febrero de 2023, luego de 18 meses de prisión preventiva, el juez Amaury Martínez ordenó el cese de la prisión preventiva a favor de Jan Alain Rodríguez. Se impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, a través de una compañía aseguradora, se estableció el arresto domiciliario y se colocó un grillete electrónico al exprocurador. El 22 de noviembre del 2023 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, emitió una solicitud al gobierno dominicano para la liberación pura y simple de Jan Alain Rodríguez. La solicitud, fue rechazada el 25 de noviembre del 2023 por las autoridades de República Dominicana. Como consecuencia de estas acusaciones, el 11 de diciembre del 2023 el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una resolución presidencial que prohíbe la entrada de Jan Alain Rodríguez, su esposa y sus dos hijos menores de edad al país. Jan Alain Rodríguez ha afirmado que una vez las autoridades estadounidenses conozcan su versión de los hechos, cambiarán de parecer respecto a la prohibición de ingreso al país. Mientras tanto, el caso de corrupción conocido como, Operación Medusa, sigue en curso en República Dominicana. Jan Alain Rodríguez y otras 41 personas físicas y 22 empresas están siendo juzgadas por presunta estafa al Estado por más de 6 mil millones de pesos. El expediente tiene más de 12 mil páginas y se espera que el juicio arroje luz sobre las acusaciones de corrupción que han envuelto a Rodríguez y a otros funcionarios del gobierno. La trayectoria de Jan Alain Rodríguez ha estado marcada por logros en el servicio público, pero también por acusaciones de corrupción que han puesto en entredicho su reputación. A medida que el caso de, Operación Medusa, avance, se espera que se revele la verdad sobre las supuestas acciones criminales cometidas por Rodríguez y otros implicados. Mientras tanto, Rodríguez continúa luchando por su inocencia y por el derecho de su familia a ingresar a Estados Unidos.